¿Quién es el verdadero padre de Natalia, Carola? Vos, gordo, ¿quién va a ser el padre de Natalia? ¿Vos? Carola, me estás mintiendo. Biológicamente, tío, soy papá de Nathie. Lo que tenemos que hacer es encarar esto y contárselo. No, no, gordito, no, gordito, eso por favor te lo pido. Nunca me perdonaría a nadie que yo le haya hecho algo así. No me podés hacer esto, te lo pido por vos. No seas negador, yo soy el padre. Yo voy a hablar con Natalia. ¿Vos sabés lo que pasa? Podría ser, sí. ¿Podría ser? Bueno, serías tan amable de comunicármelo porque nadie me quiere contar, entonces... Si nadie te lo quiere contar, debe ser por algún motivo. ¿Quién decía? ¿Qué va a paletar roja? Está todo celeste. Orden de arriba. ¿De arriba de quién? Ya sabés. De Lola. Cumplo en avisarte que me dieron debajo el auspiciante. Va a haber que encontrar otro que tenga más que ver con la revista. ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Quién tiene debajo el auspiciante? Lola. Lola, escuchame una cosa. Si te molesta tanto que esté en la editorial, ¿por qué no me lo decís y listo en vez de dar tantas vueltas? ¿Eh? Decímelo. Decímelo y me voy ya mismo. Ay, papá, dale. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Natalia, hija. Yo no soy tu verdadero padre. Así es. Tu verdadero padre es... Teo. Sí. Ahora tengo tu madre. ¿Qué? No me pongas cara de sorprendida. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta? Decímelo, renuncio, me voy y se acabó el problema. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Estoy equivocado? Me parece que sí. ¿Qué es lo que te molesta? Me parece que no me conocés. No te... No te... No te... No. Realmente. Me extraña. Pero bueno, si vos pensás que yo puedo llegar a tomar una determinación así... Estoy esperando. Estoy esperando. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. No, no puede ser que vos me trates así a mí y que vos me digas esas cosas. Pero bueno, evidentemente uno tarda en conocer a las personas. Sí, evidentemente. Bueno, te voy a decir algo, Facundo. Vos a mí me parecés un excelente profesional. Lola, ahorrate el discurso protocolar, monótono, aburrido, que no me interesa. Decime lo que me tengas que decir y listo. ¿Vos seguís pensando que yo soy capaz de decirte que te vayas? No sé. ¿Eso crees? Sí. Bueno, mira, voy a tener que ser sincero con vos y hablarte con brutalidad que tal vez a vos te moleste, pero es así. Bueno, a ver, dale. ¿Qué? Si yo antes, como Lalo, me parecías un tarado, un goma y te soportaba igual, ¿por qué ahora yo, Lola, te voy a decir que te vayas? Igual, ¿te parece que puede cambiar algo esto? ¿De verdad te digo los otros puntos? Escúchame, escúchame, escúchame lo que te voy a decir. ¿A vos te parece que los sentimientos míos me van a cambiar? ¿A vos te parece que yo no voy a recordar que yo fui el primero que te llevé a la escuela? Es que yo te cuidé cuando tenía fiebre, es que yo te cambié los pañales, te olí esa caquita primero yo, que te llevé de la mano. ¿A vos te parece eso? ¿Ahora qué hago con este dolor que sentí, con esta sensación horrible, con lo que me costó, con lo que tardé en decidirme, con lo que tardé en hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora justo? No, 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 no. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, esa demencia, ese amor, esa vida que yo te di, todo lo que... Tienes mío, tienes mío y lo que no tienes mío también, ¿no? Porque... Si somos iguales nosotros, si somos iguales. No, genéticamente, genéticamente, sabemos si hay que aceptar que algunas cosas no tenés pinta, como por ejemplo, mi sexapil, mi perfil griego, ¿no? Todas mis virtudes son esas. Esas patitas tan lindas que todo el mundo abulla. Son un poco chucas, como ese... Sí, mi defecto. Sí, mi defecto. Infraultado. Sí, mi defecto. Papá. Sí, mi amor. ¿Qué es, mi amor? Papá, ahora... ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? La voy a ir a buscar a mamá... ¿Y la voy a matar? No, 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 no. Porque lejos de separarnos, esto nos une más que nunca. Vos y yo somos uno y ahora la voy a ir a matar. No vamos a matar a nadie, no vamos a matar a nadie, no vamos a morir, aparte no tenés una sola madre. Es la madre que te toco. Te amo, papá. Natalia, ¿qué pasa? Natalia, ¿qué pasa? Ay, papá, ay, papá, porque te da siempre dentro de... Bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No me dejes con tanta falta. Tranquilo, tranquilo. No me dejes con tanta falta. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, vengo a buscarla esa, porque esa está... Está mal, ¿eh? Sí, lo veo, está mal. Y tiene... ¿Con quién estar si está mal? Está bien, pero no estabas, por eso no piensas mal. No, no, yo no pienso, eso lo veo. Pero por eso, por eso. No, no, no se preocupe. Mirá que está mal, ¿eh? Está, 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 está un poquito descompensada, pero está. Ya, parate bien. Natalia, parate bien. ¡Asesor! ¿Qué pasó? No, 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 la telenovela de hoy no se puede más. ¿Qué pasó? ¿Sabes que para mí se enteró? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué se tenía que ver? No, no, no. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! Siempre igual, dale. Realmente, a vos sobre todo te lo podría contar porque siempre la verdad que... No, 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 no. No, no, no. No puedo, no se los puedo contar. ¿Por qué? La verdad que es un material muy sensible que tendría que decirles, pero no puede. Y vos lo decís, ¿no? Mira la piedra de con la mano. No, no, no. ¡Ónica! ¡Ónica! ¡Vamos! ¡Juntos, Mónica! Venga, cuente. ¿Cómo no lo va a decir? Qué mala compañera. Bueno, ahora, bueno, no queda más remedio que armar un nuevo operativo. ¿Qué hacemos? Espionaje. Vamos a... Espionaje. Exactamente, vamos a cubrir todos los sectores de la editorial. Sí. ¿Es ok? Sí. Yo me encargo de los pasillos y el despacho. Perfecto. Soledad. ¿A la orden? Al estudio. Ok. Sí. Vos, baños y coffee. ¿Ok? Yo. Vos te encargas de acá, de esta zona tuya, estrategia, como siempre. Sí, la conozco, la conozco. Yo... Yo me voy a tomar cabecito y vos... Y vos... No, bueno, encargate de la sala de reuniones. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. ¿Podés? A ver, a ver, mírame. ¿Podés mejorar la cara? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, 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 no me pegues. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esas lágrimas? A ver, contame. Eh... ¿Mi papá? Sí. Aguirre, ¿qué pasa? No es mi papá. ¿Cómo que es tu papá, no es tu papá? ¿Y tu papá quién es tu papá? ¿Quién es? Nati. Tío. Tío, ¿tenés? Bueno, bueno, no te pongas mal. Acordate de mi perrita, la labradora, la que había ganado campeonatos, la de papeles, que tuvo una vez una hija con otro perro, que era un perro de la calle, y le hicieron cusquitos. Y fueron felices los cuscos. Podés cerrar el cuento porque es insostenible. Bueno, lo que quiero decir es que seas un poco más positiva, nena. Y veas que ahora con dos pares podés tener muchos más beneficios. Podemos tener autos de uno, casas de otro, dinero, podés tener. Yo tengo que estar mal. Yo realmente tengo que ser muy autodestructiva para salir con un imbécil como vos, de verdad. Me estás haciendo mal. No, no, vos me estás haciendo mal a mí. Me estás haciendo mal. No, 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 no. Hagamos una cosa. Retirate antes de que me ponga a gritar como loca, desquiciada y te mate. O antes de que llame a seguridad. Estoy mal. A la cuenta de tres te vas. Voy a hacer como que no te escuché. A la una. Te voy a perdonar. A las dos. Está bien, me voy. ¿Qué pasó, Mónica? Explotó todo. ¿Te das cuenta? Por mi culpa. Yo reconozco que es mi culpa. Lo reconozco. ¿Qué explotó todo? ¿Qué quiere decir? Sí, eso. ¿Le dijiste a Natalia? Sí, se enteró. Destrozaste una familia, Mónica. ¿Sos consciente de lo que hiciste? Tampoco me lo digas así. Yo no quise. No, no, lo hice con maldad. Ah, no. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, porque, bueno, me enamoré y ahora no me da bola, Teo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Me querés decir qué hago yo? ¿Me podés explicar qué hago en esta situación? No tengo acá, en este momento no tengo los bocetos, no los tengo. Así que te los mando por mail. Déjate de pagar. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo? Con la amistad y la confianza que tenemos nosotros. Esto es traición. Yo no. No hay nada más que decir. No digas nada. No es que no. Esto es alta traición. No puedo creerlo. Sí. No puedo. No puedo. Facundo estaba incómodo. Quería saber qué era lo que pasaba con Natalia. ¿Por qué? ¿Eh? ¿No se entiende nada? No se escucha. ¿Por eso te sabe que algo está pasando? Igual, pero es un corresponsal en la zona. Sí, sí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasa en la zona del desastre? ¿Escuchaste algo? Está todo muy intenso. ¿Ya sabes? Sí, ya sé. ¿Qué pasa? No escuché nada. ¿Una palabra? ¿Algo? No puedo escuchar nada. No puedo escuchar nada. ¿Qué haces? ¿Pero vos sos idiota? No, me quedé mirando acá en la carpeta una nota de una chica. Esa nota de esa chica que decía que... ¿Tú no estás escuchando? ¿La primera vez que te hagas la comisión? Eso es ranista, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué sé qué? Carola Suárez Vidondo, ¿cómo estás? Natalia Aguirre te habla, ¿qué tal? Sí, con dolor de cabeza, mi amor. Estás con dolor de cabeza. Bueno, te robo un segundito de tu tiempo, nada más. Porque ando con unos problemitas de cartel. Quedate ahí, tranquilita. Parece ser que mi padre no es mi padre. Tengo otro padre, que mi madre me lo ocultó siempre. Es algo que quiero solucionar. No, 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 no. Es una brutalidad, Matita. Escuchame, todo tiene una explicación. Quieta ahí, limitate a escucharme y evitate, y evitame más problemas de los que generaste. Y no me sermoné, porque me río de janeiro de tus colegios. ¿Te quedó claro? Así que grabate una impresión fotográfica de mi cara y guardátela en la retina, porque es la última vez que me ves. Porque a partir de ahora estás muerta y enterrada. No, 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 tu mamita, soy lo que más lo va a ir. Mamita, bueno, mamita, ¿querés jugar a la mamanda? Comprate una muñeca, pepone, y hacete la madre con eso, porque a mí me arruinaste la vida. Nadie estaba atento a la reunión. Todos querían dilucidar cuál era el problema de Aguirre y qué era eso tan incómodo que lo tenía así. Qué buena nota. Qué buena nota la de la batalla de sexos. Realmente tus fotos te renden muy bien también. De todas maneras, la verdad, quiero que, si las fotos son buenas, por ahí se complica en relación a lo que es la nota central. Aguirre estaba pasado. Hacía dos días que no dormía. Prácticamente se había trincherado en su despacho. Y quizá por eso, terminó metiendo más presión en el enfrentamiento entre Lola y Facundo. Estamos cerca del cierre. Femo asoma ya sus rayos, iluminan el histórico convento. Quiero que estemos concentrados a la hora señalada, para cerrar bien. Por eso quiero, Lola, que te esfuerces un poco más para encontrar ese nudo central en la nota y que realmente esté a la altura de lo que son las grandes fotos de Facundo. Ahora bien, Facundo, lo digo esto. También las fotos, los encuadres, las cosas, pero hay error de factura. Hay problemas de contraste. Son los líquidos, la falta de concentración. ¿Qué es? Realmente, realmente... ¡Ojo con la calidad de las copias! Eso es. Permiso. ¿Qué? Disculpe. Sí, Carola lo está esperando en su despacho. ¡Gordo, gordo, gordo! ¿Querés que te diga algo, querido? Todo esto es por tu culpa. Ah, sí, a ver, ahora qué hice. ¿Cómo que hiciste? ¿Cómo que hiciste? La nena no me quiere más, ¿entendés? La nena no te quiere. Ah, la nena no te quiere. ¿Y te reís? ¡Tú, mamá! ¡Te reís de mi dolor! ¡Que no puedo hablar ya de cómo me siento! ¡Y te reís! Ese es el dolor. Ah, ahí está. Ahí, en ese pozo ciego en el que vos misma te enterraste. Ahí tenés que permanecer. ¡Claro! No querés que armar en mi dolor. ¿Cómo lo voy a querer? ¡Quieres que retirar mi dolor! No sé por qué, pedazo. ¿Sabés lo que sos? ¡No! Nos arruinaste la vida a vos y a todos. ¡Sos una genia! ¡Una genia del mal! ¡Pero decime algo! Que vos no nos arruinaste la vida. No, mucho menos, mucho menos que vos a mí y ese transfuga de teo. ¡Pero! ¡No tienes miedo, gordo! Mira, ¿crees que me digas algo? ¡Cómo no se puede hablar! ¡No me vas a dejar con la pala en la boca, amigo! ¡No se puede hablar! ¡Ay! ¡Dame que sos un monstruo, gordo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Pero decime una cosa! ¡Escuchame una cosa! ¡Sí, sí! ¡Bárbita iguanesa! ¡No me vas a dejar! ¡Ves lo que haces! ¡Mira lo que haces! ¡Hay cosas que veo la vida que no se calculan, gordo! ¡A trabajar! Resulta que la paternidad no se calcula. ¡No! ¡A trabajar! Perdón, me pareció que lo iba a necesitar. ¡Perfecto! Ven. Por favor. ¿Cómo te parece? ¡Que a esta altura me tengo que enterar de! ¿Qué haces? Acá, salí de acá. Sí, perdón, 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 perdón. ¡Acá va! Muy bueno el truco de la pastilla. Muy bien. ¿Qué truco ni truco? ¿Te das cuenta si no le das a esa pastilla? ¿Se moría de un infarto? ¿Qué es ubicado que son? ¿Qué, qué, qué averiguaste? ¿Qué dijeron? Bueno, no sé. Estoy muy embarullada. Esperá. ¡Alajate! ¿Qué dijeron? Algo de una paternidad. ¿Van a ser padres? No, no, eso seguro que no, no. Algo del pasado, como que la paternidad de Aguirre. No te puedo creer. ¡No! ¿Estás pensando lo mismo que yo? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pobre hombre. ¿Sabés lo que me dispara a todo esto? No sé. Ganas de tener la primicia y contársela a todo el mundo. Además, empezar a levantar a puertas. Genial, geniamente brillante. ¿Viste? Perdón. ¿Está bien? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, fue un desliz. Apuestas, apuestas. Apuestas. Ahí, ya, estamos en la puerta. Ya, ya. No, no está bien, está bien. Perdón. ¿Qué pasa? Yo voy yendo. ¿Te acompaño? ¡Oh, ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Ay, qué lindo eres. Ay, qué bueno verlo. Qué bueno verlo. Cerrá la puerta. Bueno, está bien, tráteme bien. Por favor. Me encanta verlo ahí sentado, como un prócer. Para mí es como un padre. Necesito hablar con usted. Es por Nati, por todo este tema. Está terminadita. Se fue como loca lo de Carola. Y yo tengo un plan. Le vengo a ofrecer un plan. Cómodas cuotas. A ver si le interesa. Usted, que para mí es como un padre, como le dije recién. Yo lo admiro, ¿eh? Por todo esto, por este tema. Usted me necesita a mí. ¿Qué tema? ¿Me entiende? El tema de... ¿Qué, qué, qué? La paternidad. Yo te necesito. La paternidad. Yo te necesito. Sí, sí, porque yo tengo mucha influencia. Sobre su... Nati, que es la hija de... Yo tengo mucha influencia con Nati. Y si usted me permite, podemos hacer un plan para convencerla. Y te parece fácil de convencer. Sí, muy fácil. ¿Usted duda de mis encantos? Pide familia lo nuestro. Eso es... A ver, escuchame una cosa. ¿Sabés que siempre... me pareciste un... tarado? Así. Y ahora me pareces una rivista, un imbécil, un tarado, un apaguato, un carambana, un cacacuete, un mono con navaja, un peligro para la sociedad toda. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Entendés? Se carate, se carate, se carate, se carate. Quieto, quito, quito. Ok, entonces andate. Se carate, se carate, quieto. Podramente, lo domino. Andate. ¿Domino? No lo quiere pensar, no lo quiere... Se carate, segunda, 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 segunda. La última vez, es la última vez que entrás a mi oficina para ofrecer tus servicios, ¿entendiste? Sin saberlo, Aguirre acababa de cometer un grave error, sumándose un peligroso enemigo. Teo. Teo Williams. Sí. Hello. Me andás buscando. Ajá. Sí. ¿Y usted de mí, para qué? Necesito hablar, lo puedo tutear, ¿no? Sí, podría. Digamos que sí. Sí. Necesito contarte algo porque, nada, acerca del temita. ¿Del temita? El temita. No, entiendo bien. El temita. Yo sé lo que le pasó, lo que te pasó en realidad a vos hace un tiempo. Te pido, por favor, no levantes la voz. La colocaste, bueno, por favor. ¿Vos estás al tanto, entonces? Al tanto, al tanto de todo. Ajá. Yo lo sé todo. Y yo, Teo, te puedo ayudar. ¿Vos a mí? Sí. Yo tengo contactos, yo conozco el mundo, tengo relaciones y conozco muy bien a Nati, tú... No veo de qué manera podrías ayudarme. Yo sí la veo, por eso que lo estoy ofreciendo, digamos, ¿no? Ajá. Nati es un poquito limitadita, tonta, corta, obsesiva, depresiva. A ver, un momento. Pero, 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 bueno, es buena chica, ¿no? Yo la quiero mucho y tengo mucha influencia por sobre ella y puedo lograr lo que vos quieras que logremos juntos, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que estoy pensando, Leandro? No, Matías. Matías. Deme la mano. Un momento, un momento. Creo que te falta mucho camino por recorrer para poder hacer un negocio conmigo, crecer, ponerte los pantalones largos, tomar sopa, no sé cómo explicarlo. Adquirir la experiencia, recorrer el mundo. Vos me entendés. Bueno, el tema es así. A ver. Sí. Ponemos todos en un fondo común. Ajá. 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 Y el que gana se llevaría todo. ¿Qué dicen? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pero para mí es un poco... Inmoral. ¿Eh? Inmoral es el adulterio. Claro, exactamente. Ahí tenés un punto. A ver, podemos dejar de irnos por las ramas, por favor, y concentrémonos. Concentrémonos. ¿Qué? Entrémonos un poco. A ver, para mí es hija de algún empresario exitoso. Es bueno. Es cercano, te lo dice yo el pato, que querida. No, ¿sabes qué? Para mí no, para mí es fruto de una relación casual, familiar. Ingestosa. ¿De la siesta? Sí, sí, la siestona a las tres de la tarde. ¡Ah! ¿Será de alguno de nosotros? A ver, a ver, a ver. ¿Será de alguno de nosotros? ¿A quién se parece? A Vincent Price. Sí. Ay, Manuel Arias. Algo. Sí, pero... Judy Foster. Judy Foster. Sí. Hola. Sí, soy yo. ¿Tenés un minutito para hablar? Ay, Rex, qué suerte. ¿Qué me llamaste? Sí, yo sé que estás pasando unos momentos terribles. No, 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 no están bien las cosas. No sé, ¿te puedo ayudar en algo? Mirá, por ahora lo único que puedo decirte es que estoy al borde del colapso. Discúlpame que te diga, pero ¿no quisieras hacer una consulta con un médico o algo? Digo, para, como para estar alertas. A ver, 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 a ver. Ya tomé unos ansiolíticos. Ajá. Eh, recetados o manoteaste del botiquín. ¿Qué me estás preguntando, Grace? Bueno, no, está bien, nada. Es que tengo ganas de verte, ¿no querés que nos encontremos a tomar algo? ¿Estás muy ocupado? Estoy en la oficina. Bueno, si querés paso por ahí, así vos no te moves, te veo un minutito. Háganos una cosita, encontrémonos en el after, ¿eh? En un recuento llegás, media hora. Sí, 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 en media hora puedo estar ahí. Decime, chiquita, mi Nati, ¿dónde está? La azul, primero. Te estoy preguntando dónde está la nena. Creo que está fría. ¿Está bien? Es sorda, me va a escuchar. Nati, querida Nati, ¿dónde está la nena? Ahora le traigo agua fría. No puedo creer, es un castigo más de la vida. ¡Aló, Carolina! Qué bien que vivimos los ricos, ¿no? ¿Qué hace acá? Me agarrás en el peor día de mi vida. Ya lo sé, ya lo sé. El único día que no planeé vivir jamás. Ya lo sé, está muy complicado todo. ¿Qué dices? Está el sol, ¿no? Y qué mal que estás vos, Carolina. Recordámelo, recordámelo. Pero me enteré lo de Nati y creo que tienen que hablar. A mí me da una cosa, querido. No me quiere ver más. ¿Cómo que no te quiere ver más? No, la nena no me quiere más. No lo puedo creer. Bueno, pero entenderla ya tan bien. Para ella fue muy complicado entender que su madre era un poco... Es una barbaridad. ¿Cómo puede ser que no tenga principios en la gente y le cuente una cosa así a mi hija? Bueno, los principios no los tenías vos antes, Carola, pero eso no importa. No está en discusión. Ay, siempre tan desubicado, Matías. Tienen que unir esos sentimientos que tenían, ¿eh? Yo puedo tomar cargo de eso si vos querés, Carola. ¿Querés que te diga? ¿Qué? No es fácil, ¿sabés? La nena es cerca, entendí que hay una cosa... Yo puedo, yo puedo, yo puedo. De carácter fuerte. ¿Querés que te ayude? Ay, por favor. ¿Confías en mí? Te puedo ayudar con Nati a restablecer el vínculo familiar que tanto querés. A ver, ¿de qué manera? Y bueno, vos me tendrías que ayudar a mí en todo sentido, ¿no? Es demasiado esto para mí. Un chico que conozco y me he visto acá que paseaba con mi hija, ¿entendés? Que le reía por los jardines. Y ahora me querés extorsionar con el tema de mi hija, por favor. Yo te digo una cosa, yo no te extorsiono. Lo único que te pido es que no me sueltes la mano, ¿ok? ¿Cómo me vas a dar...? ¿Qué piensas que sos una vera? ¡Sos un DJ, querido! ¿Qué dinero vas a tener? A ver, convencí a Nati que no se va a esta casa. ¿Dónde está? Esta que dice que hace las maletas y se va y no va a... ¿Qué? 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 ¡Que estoy muerta para ella! ¡Dice que estoy muerta! Vení, Meli, vení a comer algo. Después seguís con eso. ¿Me haces un sándwich con mayonesa, por favor? ¿Mayonesa? ¿Te parece? Te puedo intoxicar. No, bueno, te hago uno. No hay mayonesa, pero hay esto. ¿Querés salsa golf? Sí, ¿no? Es lo mismo. A ver, ¿y esto? Es el dibujo que hice cuando fui a visitar el acuario. ¿Es una piraña? Sí. Una piraña loca, tiene cara de loca esta piraña. Después de tantas idas y vueltas con Lola, las demandas de trabajo, Facundo sentía que estaba reencontrándose con su hija. Esto lo reconfortaba, le devolvía paz y felicidad. ¿Más? Ahí está bien. ¿Ahí está bien? ¿Te lo vas a comer? Sí. Cargadito, cargadito. A tocar a mi viejo. Porque mi viejo. Es lo más grande que hay. Nadie se atreva. A tocar a mi viejo. Porque si no, los voy a refajar. Hola. ¿Me podés decir una cosa? ¿Por qué sos así con tu madre? ¿Por qué la dejaste? ¿Estás terminadita? ¿Estás llorando? ¿Estás como loca? ¿Entendés? ¿Estás mal hinchada, toda deformada, triste? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no le hablas? No sé, saca. ¿Cómo que equivocas? Vine a ayudarte a vos, a ayudar a tu pobre madre, ¿entendés? Pobre. Que no sabe qué hacer con vos. ¿Qué le pasó? Está mal, porque dice que no le hablas y que no le quedes más. Lo hubiera pensado antes, ¿no es cierto? Pobrecita. Bueno, bueno, ella es una mujer débil, que salía con muchos hombres, una tremenda loca, no sé, una mía muy ligera de cascos, pero yo no me atrevería a conjugarla. Por favor, Nati. Yo sí. Por eso es que está muerta para mí. Yo no tengo... Ay, mira, junto. Un momento. Un momento, por favor. ¿Aló? ¿Qué haces? Quería saber cómo estabas. Sí. ¿Qué haces? ¡Qué sorpresa! No, me imaginé. Espero que no te moleste, ¿no? No, no, no. Solo no me molesta, sino que me encanta. No, nada. Que sé que estás pasando un momento difícil y quería saber cómo estabas. Mirá, acá, ¿no? Vos sabés que las... ¿viste cómo son las cosas en la vida? Pero bien, bien. Todo se va a solucionar, está todo tranquilo. ¿Qué hacías? Nada, estoy acá separando lo que me sirve en la vida de lo que no. Porque resulta que voy a agarrar mis cosas y me voy a ir de esta casa. Me voy a ir sola, tranquila, a pensar en muchas cosas, en todo lo que necesito, en lo que ya no necesito más en mi vida. Así que eso estoy. Mira, Nati, no quiero ni que te confundas, ni que lo tomes a mal, pero quiero que sepa que podés contar conmigo para lo que sea. Yo lo sé. Lo sé. Y te agradezco muchísimo el llamado. Me hace muy bien. La verdad que te lo agradezco muchísimo. De verdad. Bueno, me alegro. Entonces, cuando quieras, me llamás. Vos también. Beso enorme. Dale, otro. Chao. ¿Se puede saber con quién hablabas? Estás muy arriba, querido. Estás muy arriba. ¿Se puede saber con quién hablabas? Hablo con un amigo. Me enferma que hables con amigos porque... Terminá el foco. El único amigo que vos tenés soy yo. Repetirlo. Las cosas entre Lola y yo no estaban del todo bien. Y al no poder contar conmigo, reflexionó consigo misma y decidió dar un paso impensado para su desmesurado orgullo. Lola, qué sorpresa. La última persona que pensé que me iba a llamar era vos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, por nada. Porque estás tan... tan raro últimamente que... que no sé. Ah, mira vos. ¿Sabés qué te quería pedir, Fac? Perdóname por la hora. Sí, me podés entregar un brief con los dos próximos números. No te molesta. Ah, y incluíme fotos y bocetos. ¿Puede ser? Sí, está bien. Y otra cosa, Fac, y no te molesto más. Me entregaron el material Gastón, Pato y Sole. Yo necesito que vos lo cheques. Facundo se daba cuenta que los encuentros con Natalia le daban paz y armonía. En cambio, cada conversación con Lola lo dejaba con la sensación contraria. Tal vez esto lo iba a llevar a tomar una decisión inesperada. Sí, corto, corto. Bueno. Disculpame que me meta, ¿no? Ya sé que las cosas entre nosotros están un poco raras o tirantes o llámalo como quieras, pero, no sé, me atrevo a darte un último consejo, último, ultimísimo. Fíjate si podés cuidarlo un poquito más a Facundo. Mejor dicho, más que a él, tu relación con él. Porque ya, como hombre, como amigo, trata de valorarlo un poco. No sé, digo, te la tiro, porque últimamente me da la impresión que a tus amigos... Bueno, no tires tanto de la soga. Bueno. ¿Le vas? Sí. Bueno. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Cómo puede ser que la vida cambie en la noche o en la mañana así, por una información? ¿Te das cuenta de lo que pasó? No puedo revisar y reviso y reviso y estoy toda la noche despierto. No, mi amor. ¿Entendés lo que pasó? Que yo no soy el padre, como no soy el padre. No soy el padre biológico, pero soy el padre. Pero esas son figuras que cambian, son figuras legales, te diría. O biología que te... Son... Vos sos el padre. Natalia es tuyo. Es la infradotada, esa Barbie de Taiwán, que vino a engañar toda la vida a mí, a esa, sobre todo. No te va a mentir a vos, que sos un tesoro y una fragilidad tremenda, mi vida. Y tener una historia con ese bebé, ah, de Teo, toda la vida. ¿Me entendés? Y después romper y después no aclarar la historia. No poder creer en la ciencia, en el momento histórico en el que estamos. Bueno, ahora lo importante para mí es que vos recuperes tu vínculo con Natalia, que te quiere y que vos la querés y que es tu hija. No quiero perder. No, no la vas a perder. No quiero perder. No la vas a perder. No la voy a perder. No la vas a perder. No la vas a perder. No, no, no. No quiero perder al amor de mi vida, al amor, al amor de siempre, al amor de hoy, al amor de mañana, como tampoco te quiero perder a vos. No, a mí no me vas a perder. Porque te encontré, te encontré para siempre, creo. Hija querida, entiendo que estás enojadísima conmigo. No me va a alcanzar la vida para pedirte perdón, pero te digo y te aseguro que podés dudar de mí y del mundo entero. Pero no dudes, no dudes de cuánto te amo, de lo mucho que me hace falta. Sos lo más importante y lo más hermoso que me pasó en la vida. Me duele el alma sentir tu rechazo, pero no te culpo. No sé cómo hacer para dar marcha atrás. Supongo que es imposible. Me voy por un tiempo. Podrás decirme cobarde y probablemente lo sea. Ahora, ahora, me parece la mejor solución para todos. Te amo, mamá. Después de semejante noticia en una pareja, ¿cómo puede insistir en seguir casado con Carola? Que se separe cuanto antes, que se divorcie, que no tenga nada más que ver. Es una presencia nociva para él. Es algo que no puede él seguir insistiendo, ¿entendés? Él tiene que divorciar. Tiene que terminar. Punto final. Y Aguirre tiene sus dependencias, ¿viste? Que le cuesta. Bueno. Sus dependencias. Igualmente, me parece que no tendrías que ser vos la que... Perdón que me meta, ¿no? La que proponga este divorcio o lo que sea. Bueno, pero... Puedo opinar. ¿No? Sí. No. Para esto. No quiero molestarte. Nada. Solamente una pregunta. ¿Para qué? ¿Quieres que se divorcie? ¿A quién pertenece entonces la carga genética? ¿Quién es el semental dueño del ADN de la princesa Natalia? Bueno, la verdad, la verdad, la verdad es que tiene el porte de Teo, ¿no? Pero la personalidad de Aguirre, ¿no? Ah. Natalia Williams, Natalia Aguirre. Le convendría ser más la hija de Aguirre, ¿no? Eh, no te creas, ¿eh? Mira que Carola tiene buena parte de la torta de ella, o sea que... Teo, Teo debe tener lo suyo también. Por eso. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Sí? ¿No se te da posibilidad de cambio en la jefatura de la empresa? Anótame con 50, Teo. Yo digo que es Teo. 50, Teo. 50, Teo. Con 50, Teo. Y yo 10, 10, Aguirre. Por favor. No dando mal de fondos. Pero mientras que lo pagues, ¿no? Sí. 10, Aguirre, entonces. 10, Aguirre. Si pensás que Aguirre es el padre, manda un SMS a las 3, 610. Si pensás que Teo es el padre, ¿Con quién estás hablando? ¿Hola? ¿Hay alguien en el balcón? Hola. 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 Lola estaba intranquila. Sabía que había maltratado a Facundo y no veía la hora de disculparse. ¿Qué? ¿Te paraste lo que te pidió Aguirre? Eh... Ay, no... Oh, me olvidé. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Lola? Es que viste que Aguirre está muy mal. Y yo la verdad prefiero que hagamos todos un esfuerzo para que él esté mejor y no sumarles más complicaciones. Está bien. ¿Te parece? Sí, está bien. ¿Me querés pedir? Yo te lo doy. No me tenés que dar vos explicaciones a mí. Ah, vení, vení, vení. Vení porque está... Ahí va. Te abro una carpeta. Ahí va. Ay, perdóname. Espérate. Ay, te abro una carpeta acá y te pongo... Espera, ¿qué te pongo? ¿Qué te pasa, Lola? Está con mucho trabajo, complicada. Pues tenés, ¿no? Estás rara. O sea, te digo, Julia, a ver, es como si pienso una cosa, digo otra cosa y mi cuerpo hace otra cosa. ¿Entendés? Claro, sí, te entiendo. O sea, es horrible. Es eso, o sea, bueno, eh, esperá. ¿Te lo mando? Por mail. Por mail, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, dale. Bueno, anda. No, anda que te lo mando. Ah, bueno, dale, dale. Vos decime que ya terminé. Gritame que ya me lo mandaste. Dale. A ver si te llega de nuevo momento. Perdona. Pará, pará. Sí. Tracy. Hola. Ay, amiga, quiero pedirte perdón. No, 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 no me importa mucho eso. Ahora te llamo porque estoy un poco angustiada por otra cosa y necesito que seas completamente sincera. ¿Qué pasó? Vos a mí me ves más gorda. ¿Eh? No sé, un poco más redondeada. Porque fue un invierno un poco complicado con todos estos cambios en mi vida, en la tucha. Y realmente creo que se me fue la mano un poco con las porciones. No sé. No, no me fijo yo en esas cosas. No me fijo en mí. No me fijo, no. No es verdad, no es verdad. Lalo siempre me criticaba cada vez que veía que el pantalón me quedaba un pelo más apretado ya. Bueno, pero ahora no sé, no sé, no sé, no sé. Estás bien. Si te sentís mal, hacé un poco de dieta. Está bien, está bien, está bien. Después si querés charlamos de eso, pero yo te llamé para hablar de otra cosa. Bueno, está bien. Contame, pero te pido que no hablemos de dieta porque bastante tengo que soportar acá las gordas adelgazadas de la oficina. No, 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 no. Mirá, yo estuve pensando y te quería preguntar, ¿vos qué pensaste en relación a Facundo? Eh, ¿en qué sentido? Que por qué no intentás recomponer el vínculo de manera un poco adulta. ¿Y cómo sería eso? Y eso sería de la siguiente manera. Vos sos la jefa, ¿no es cierto? Bueno, siendo la jefa está bien que vos te acerques e intentes tener una conversación y aquietar un poco las aguas. ¿Vos sabés que yo estuve pensando lo mismo? A mí me parece que eso te va a hacer sentir bien a vos y seguro que a él también. Sí, ¿sabés que sí? Voy a aprovechar y voy a buscarlo y voy a hablar con él. Te mando un beso. Chau, después nos vemos. Chau, después nos vemos. Al demonio, directamente. ¿De qué me hablas? Eh... No, no. ¿Qué te pasa? Parece que mi papá no es mi papá. Así como lo escuchás, así de loco. Mi mamá me dejó una carta diciéndome que me pide disculpas por no haberme dicho que mi papá no era mi papá y que mi papá es Teo, que sea tan desconsiderada de meterlo a trabajar en la misma empresa con Aguirre, que supuestamente no es mi papá, digo que se lo haya guardado 25 años y que ahora, no contenta con esto, me deje una carta y se retire y se vaya y me deje sola. ¿Qué hago? ¿Me tiro del balcón? No. ¿Me siento la infeliz más grande del universo? Porque tanta desconsideración, digo, tanto mal, tan capichosa, tan mala soy. No, no. La verdad que no sé qué decirte, Natalia. Pero digo, vos entendés que mi papá no es mi papá. No sé si me estás haciendo una broma, ¿no? Es que es muy fuerte lo que me estás diciendo y es muy raro también. Si tu mamá hizo eso, me parece un gesto pésimo de parte de tu mamá. Lo que sí te digo, que te tranquilices, que lo hables, que lo hables con Aguirre. Pero no es que Aguirre no sea tu papá. ¿Por qué me lo puedo decir antes? No entiendo tan mala soy, tan mala hago la gente. Natalia, Natalia, me escuchás. Yo sé que soy capichosa, vos me conocés, yo puedo hacer humoradas, cosas, chistes. Yo sé que detrás de esa imagen que tenés de mujer fatal y de que no te importa nada, hay una mujer sensible. Yo juro que me muero del dolor cuando me hacen estas cosas. Y podés contar conmigo para lo que sea de acá para siempre. Me da la sensación de que tengo ganas de sincerarme y decir... Pero está bien, es que tenés que vivir. Por eso te quiero decir que te agradezco por todo lo que me ayudaste en este tiempo y que me parece horrible que estemos peleados y que nos hayamos... No estamos peleados. No, pero por otro lado me encanta que habiéndonos separado podamos entendernos de esta manera porque en definitiva eso es lo que siempre me vinculo a vos. Eso se trata de ser adulto, poder hablar y poder relacionarse. No dejemos de tratarnos así, digo, a pesar de todo, si nos queremos. Yo no te voy a dejar nunca y menos en esta situación, ni podés contar conmigo para lo que sea. Yo te lo dije, te lo repito y te aseguro que es así. Perdóname, siempre te caigo con cada garrón que me vieron. No, es que perdóname, no. Está bien, me estás contando algo que es muy privado y muy personal. Lo único que te pido, por favor, es que nos llevemos así. Que vos puedas encontrar en mí a una mujer íntegra, entera, sincera. Y que yo pueda encontrar con vos un hombre noble, bueno, que me complice. Ya está. Te vas a hacer sincera. Tranquilo. Basta de hombres conocidos, conquistemos nuevos mercados. Sí, sí, sí. Dale, sí, conquistemos. Tenés razón. Es mucho pedir un ADN. Yo no tendría problema. ¿Está para el estudio de ADN? Sí, siéntase por ahí que ya enseguida lo llaman por el grado. Gracias, voy a ponerle a ser un son precioso. Escuchame, creo que yo no voy a poder, me voy a desfecar encima, de verdad te digo. No te escapes por la tangente porque vos, quieras o no, me vas a tener que dar participaciones en la empresa. En el 91, cuando salió campeón. Bueno, ¿sabes qué? En la cancha de boca. A mí se me hizo tarde, así que la verdad, bueno, me voy, chicos. ¿Qué querés ser? ¿Qué hoy soy esto y mañana quiero ser lo otro? ¿Qué hoy voy para allá y mañana voy para acá? ¿Viste? Te tengo que seguir con una linterna porque no sé por dónde vas. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. O sea, no me maltrates porque no había más fáciles. Estás muy acostumbrado vos a tener secretarias que te resuelvan todo, típico de hombre, viste, vení para acá. ¿Sabés qué? Primero aprende a cambiarte la bombacha y después da órdenes.